En esta noche, ¡iniciamos! Señoras y señores, una vez más, rompiendo las reglas, el que rompe las reglas, el gigante. Y hoy ni mañana, mi nombre olvidarás, juntos la victoria vamos a alcanzar, sonido gigante, la banda va a alterar, ahora Junior Vendez contigo va a gritar, ¡hueva! Y como se me altera, toda la banda, esta noche, esos infamosos, esos infamosos con papá, ¡gigante! Con la mano arriba, si eres victorioso, con la mano arriba, si eres victoriosa, toda la PML, siempre con quien, hoy en su territorio, dice, llegaron los infamosos del barrio, y ya llegó, ese infamoso, ese infamoso, ¡tusos! Venga, 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 venga para el yo-yo, Sleepy, ese Chicago, venga para el fuero, Smiley, todos los que faltaron, infamoso Cresencio, todos los infamosotes del barrio, siempre, para siempre con quien, infamosos días, felicidades por tu baby, la banda de Trata Guerrero, siempre, infamosos del barrio, ¡sí, señor! Hoy con el más, ¿quién es el más victorioso? Dice, pensaron que no íbamos a llegar, ya se la pelaron, estamos acá, toda la banda de Lakewood, venga para el mai, Jimmy, Mickey, venga para Gori, venga, 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 Sayayi, El Pollo, y todos los que faltaron, por San Palocía, con el gigante, y toda la dinastía, y la familia, ¿quién? Familia victoriosa, ¡vámonos a la cumbia! Dice, muchos dicen tener una corona, pero ellos, nosotros somos la organización más chingona, y famosos, del barrio, venga, venga para el famoso, cumbias, esta es la cumbia, venga para el chido, Junior, ese oso, 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 patata, el matrix, gasperi, venga para Spice, Díaz, Güero, Axelito, ese infamoso, Sleepy, rojas, tuso, puros infamosos, puros infamosos, siempre con papá, gigante, con la mano arriba, si eres victorioso, con la mano arriba, si eres victoriosa, huepa, huepa, y ese americano chito, bien perrón, 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 vámonos con el segundo, el segundo grito de guerra, al estilo, del más victorioso, tienes mil altad, y felicidad, familia victoriosa, por la eternidad, tienes mil altad, y felicidad, familia victoriosa, por la eternidad, siempre gigante, siempre gigante, 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 uuuh, dice de baile, baile, hemos sanado, nuestra organización, toda la nueva era, siempre, vamos representando, día a día, vamos avanzando, oigan el sonido que es, cumbia, gigante, pura nueva era, pura nueva era, siempre con papá, gigante, es Imparabrio Morales, el Johnny, Alvin, venga para Scrappy, el Kevin, Centavo, venga para Yello, Ortega, el David Vásquez, sonido la tuza, el David Vásquez, Dani, Snoopy, venga para Mr. Panda, el Shell, Chivo, venga para, sonido impactante, y todos los que faltaron, pura nueva era, pura nueva era, toda la mano de Santa Lucía, siempre Junior Mendes, esos infamosos, esos infamosos, esos infamosos, otro cachito, otro cachito, venga, el cachito bien, perrón, 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 esa es la para Kevin Romero, el Baby Junior, el Johnny, venga para, la Tyra, la rubia, ya presentes, ya llegaron, todos los infamosos, sí señor, en vivo, toda la banda y famosa, en vivo, va para pa, dice, ya está más que demostrado, representamos, la organización, toda la nueva era, nadie nos va, parando, hágale como quiera, venga para el mero, mero, y para Abra Morales, Johnny, David, Vásquez, venga para Scrappy, Alby, venga para Yello, Ortega, venga para el Chomaco, Centavo, el Chivo, Eri, Hernández, Rafael Suiz, venga para el famoso Dani, ¿no hay con quién? Dada la vida, papá, el famoso Checo, 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 Entertainment, venga para el Jansi, Flores, Dada la vida, papá, dice, se mete el sol, sale con la luna, Rosita, como tú ninguna, hoy de parte, niño, crucito, si algún día me muero, recuerden, que allá arriba los espero, para seguir, con el ambiente sonidero, sonido gigante, pura nueva era, pura nueva era, pura nueva era, el mero, mero, Morales, Yomi, Kevin, venga para Scrappy, David, Vásquez, Mr. Panda, venga para Fantasma, Eric Campa, Snoopy, Yello, Ortega, el tel, venga, 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 el chivo, el nanny, venga para el pelico, y el centavo, por la nueva era, señor, gigante, dice, el más sabroso, saludos a las nieves, saludos para todas las familias morales, Tortuga a la bella, y ya presentes, hoy con el más que, la dinastía Mendes, el más victorioso, esos infamosos, esos infamosos, dice, seguimos como vamos, infamosos del barrio, en donde quiera, nos vamos reportando, venga, 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 ese famoso, infamoso, sido, Junior, Spindy, venga para el yo, el meneses, Tasmania, Chicago, venga para Gasperin, y toda la banda, dice, porque nosotros, no conocemos la envidia, somos de las organizaciones, más chingones del año, infamosos, maniáticos, toda la nueva era, lo dice la Tusa, y famosos, Spindy, Chido Junior, sonido twist, al menor, oye, con el apocalipsis, gigante, hay que subir la rola, ya se va, se va, se va, se va, se va, vámonos a la cumbia, 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 vámonos con el grito, ni hoy ni mañana, mi nombre olvidarás, juntos la victoria, vamos a alcanzar, sonido gigante, la banda va a alterar, ahora Junior Vendez, contigo va a gritar, huy, 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 salí.